A Kate del Castillo la tachan de irrespetuosa en redes sociales, todo porque se le ocurrió usar la imagen de la Virgen de Guadalupe para promocionar su tequila. La actriz mexicana Kate del Castillo no pierde oportunidad para promocionar su tequila en redes sociales, aunque en esta ocasión se le pasó la mano, comentan algunos de sus seguidores. Con motivo del 12 de diciembre, día en que se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, Kate compartió una fotografía de ella con la imagen de la morenita, de fondo, y en el pie de su imagen escribió, ¡Felicidades, Virgencita! Eso quiere decir que hoy empieza la Guadalupe Reyes, siempre con honor y con tequila honor a un mejor comentario por el que fue duramente criticada la protagonista de La Reina del Sur. Y sus fans comentan, no confundir, la Virgen es la Virgen. ¿Por qué mezclar con el desmadre, que es la bebedera, pésimo tu post? Reclameyla tu cm. Punto. Falta de respeto, modales. Dándole la espalda a la Virgen, soy tu fan pero creo que es Elfinova hoy, solo es el día de la Virgen y hay que respetarla, en esta nota.